Este tutorial indica cómo configurar un examen para que sea realizado de forma exclusiva desde salas de usuarios específicas. Primero ingresamos a la página de la universidad, damos clic en portales e ingresamos el usuario, la contraseña y damos clic en acceder. A continuación damos clic en mis servicios y luego en tutoriales para docentes. En la página siguiente damos clic en cómo restringir la realización de una prueba en una o varias salas de usuario. Luego damos clic en restringir ubicación. Ahora seleccionamos la o las salas en las cuales se podrá realizar la evaluación y damos clic en copiar en el portapapeles. A continuación ingresaremos al catálogo web. Entramos al curso que contiene el examen que se configurará para que sea realizado de forma exclusiva en una o varias salas de usuarios. Luego desplegamos el menú de opciones del examen y escogemos la opción editar las opciones de prueba. En la ventana siguiente buscamos la opción restringir ubicación y luego seleccionamos filtro de IP personalizado. En el cuadro de texto que se activa daremos clic derecho y pegamos el código que se copió anteriormente al portapapeles. Luego damos clic en enviar agregando las restricciones de ubicación donde se podrá realizar el examen. ¡Gracias! ¡Gracias!